La oposición ha hablado de un código de ética. Nunca antes en Nicaragua se había oído escuchar de un código de ética. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo calza un código de ética en estas circunstancias? Bueno, yo te lo definiría fácil. Primero sí se habló, don Fabio Gadea sí enfatizó en la campaña el tema ético, pero lo que yo te diría ahora es que ese código de ética se resume en que para derrotar a Ortega no podés parecerte a él. Entonces todas las reglas éticas tienen que llevarte a que seas diferente de Ortega. Ortega es menos inteligente, menos capaz, menos emprendedor que el resto de los grupos que lo adversan, pero tiene algo que sí es diferente y que él no tiene escrúpulos, no tiene ética. Entonces precisamente las ventajas de él provienen de ahí, pero no podés volverte sin escrúpulos y sin ética para combatirlo, porque básicamente Ortega habría ganado la partida. Eso es un poco que yo lo repito mucho en público, que un niño le pregunta a su papá, papá y si matamos a todos los ladrones, delincuentes, estafadores, y a toditos los asesinamos para que desaparezcan, esto sería mejor, le dice. Entonces papá le contestó, probablemente, dijo, pero solo quedaríamos asesinos, le dice. Entonces no podés parecer a Ortega para combatirlo. ¿Cómo lo mirarían los partidos tradicionales, puesto que ellos van a ir en una hipotética alianza? Yo creo que los partidos tradicionales tienen que entender que este no es el tiempo de ellos, que es el tiempo de la gente, de quienes salieron en abril. No es el tiempo de los partidos ni de los políticos. Los que hemos sido políticos durante años tenemos que saber que en estas circunstancias tenemos que dar un paso al costado y aportar con nuestros consejos, y sabiendo de que si los quieren tomar bueno y si no tan bien, lo mismo los partidos políticos. Ellos tienen que entender que no es momento de los partidos, es momento de la gente. Vos venís de un partido político, ¿cómo ha sido tu proceso personal entonces para hoy tener una visión diferente? Pues yo creo que quien no cambia fallece en el intento. Y creo que el entender que las cosas se hacen de manera diferente es el comienzo de poder seguir en esto. Es decir, no es el gatopardismo que para que todo sea igual algo tiene que cambiar. No, más bien es que para poder continuar yo con mi carrera política estoy obligado a hacer un alto en el camino, entender los nuevos tiempos y tratar de acoplarme a ellos. Si yo logro acoplarme a los nuevos tiempos, voy a seguir con mi carrera, si no me voy a quedar a un lado. Y eso es lo que yo he visualizado y por eso es que hoy repito que yo no soy protagonista en esta etapa, porque precisamente es la etapa de otros. Y tal vez más adelante uno pueda volver a ser protagonista, pero eso va a depender de que tanto cambie. Y lo mismo opera para los partidos políticos. Y lo mismo opera para los partidos políticos.